Buenas noches León Dos años para volver aquí Dos años aguantándome las ganas de León Así que esta noche Yo soy tuyo León Haz conmigo lo que quieras Estoy tan feliz de volver a los palenques Pero no porque se me hayan olvidado los buenos palenques que nos echamos aquí Al contrario, ¿qué qué? Venimos mejorados Con todas las ganas del mundo De disfrutar Ustedes disfruten como ustedes quieran Pueden bailar, pueden cantar, pueden bailar Lo único prohibido es que el de atrás le diga al de adelante Que se sienta el único que está prohibido Porque como les digo a ustedes Se han quitado su boleto para disfrutar Para disfrutar de mis amigos, canciones Este es un show Nuestro show es nuestra noche Bienvenidos otra vez a los palenques de León En esta tarde Bendito tú Y bendita la madre que te dure la vida León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!